Soy el zumbi más zumbi del barrio de las habichuelas Yo soy el zumbi más zumbi del barrio de las avenas Y juntos vamos a festejar El cumpleaños del Ereo Santino El cumpleaños del chico más divino Feliz cumpleaños del Ereo Santino Feliz cumpleaños del Ereo Santino Feliz cumpleaños del Ereo Santino